Como ya es costumbre en el festival, las jornadas se celebrarán en el Salón de Actos del edificio Vicerrector Santiago Hidalgo, Antigua Escuela de Magisterio, del 20 al 24 de marzo. Se recibirán los inscritos a partir de las 9 de la mañana de ese mismo lunes, con el tradicional Welcome Pack, para después disfrutar del discurso inaugural de nuestro Vicerrector aquí presente. Distintos profesionales darán forma al concepto Digitivity, como bien sabemos, es el tema de esta novena edición. Además, contaremos con la presencia de las mejores escuelas creativas en el ámbito nacional, Zinc, Complot y de Atomic Garden como principal novedad. Además, destacar la participación de grandes agencias que llevan grandes cuentas, como pueden ser Bungaló 25 o Está Pasando. Este año la gala tendrá lugar el día 24 de marzo en el Ágora de la Universidad. En primer lugar, dar las gracias tanto a la facultad, a Agustín y a Juanjo, por todo el apoyo que nos han dado desde el principio. Por lo que desde el primer momento hemos querido contar con el factor sorpresa como una de las máximas para la gala de este año. La venta de entradas comenzó ayer, día 13 de marzo, para finalistas y profesores. Mañana, día 15, será la venta para alumnos inscritos a jornadas y el día 16 para el resto del público interesado, que tendrán la oportunidad por primera vez en la historia del festival de comprar dos entradas. Esta iniciativa mantiene la autonomía cada año de los alumnos de la facultad y concretamente de la titulación de publicidad y relaciones públicas. Y esto es algo que se valora en todos los centros del país, puesto que es una experiencia insólita. No existe algo comparable a lo que es la experiencia de Publicatessen en el contexto español. Y por eso, muchos alumnos que llegan nuevos a la facultad y que llegan nuevos a los estudios de publicidad y relaciones públicas, vienen ya con el conocimiento, por la publicidad boca a oreja de otros compañeros que han cursado ya estos estudios, de que existe Publicatessen y es uno de los incentivos que ellos tienen desde el primer momento.